¿Dónde están las mujeres? Primero de nada. ¿Y dónde están los hombres? Los hombres están comprando pinchos. ¿Dónde están las mujeres? Salud y mercenarios que están para allá, sigamos. ¿Y dónde están los hombres? Oh, Dios. Ahí par que están. ¿Dónde están los hombres? Oye. Pues los hombres nos vamos con el grito de guerra. Güey, 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 güey. Oh, Dios. Páralo, páralo, páralo. Mujeres, vamos a enseñar un poquito a ti. Dale morena, te irrumpió el bote. Dale morena, te irrumpió el bote. Bote, la que seguía el cocorote. Dale morena, te irrumpió el bote. Dale morena, te irrumpió el bote. Bote, la que seguía el cocorote. Y los hombres dicen, gata salvagia, quiéntate. ¿Eh? Mujeres. 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 Los hombres, gata salvagia. Mujeres. 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 Dale moreno. Dale moreno. Dale moreno. No pares moreno Dale moreno Dale moreno Que nos fuimos al Fuegote Dale moreno Dale moreno Dale moreno No pares moreno Dale moreno Dale moreno Dale moreno Que nos fuimos al Fuegote Oye Gracias a la gente Gracias de verdad Ustedes son los mejores Vamos a darle un fuerte aplauso A todo el mundo Al Señor Jesucristo Que nos regaló la vida Y nos da gracia A todos los días Dios los bendiga a todos De verdad Y esta canción Es para las nenas Lindas y hermosas La quiero mucho Y la amo mucho Dice así ¿Suscríbete a que se la sepan? Duele Como duele Más me duele Si tú llegas O si tú ya te vas Y duele tanto Que me cuesta de ti Y lo que siento por ti Oye yo quiero un faldo Con la mano de arriba Desde aquí hasta allá atrás ¿Ok? Nos fuimos con la mano arriba Y es que cuando el amor Y ya no hay más remedio Que dejarlo Y es que cuando el amor Y ya no hay más remedio Que dejarlo Y es que cuando el amor se va Y ya no hay más remedio Y ya no hay más remedio Que dejarlo Y ya no hay más remedio Y es que cuando el amor se va Y ya no hay más remedio Y ya no hay más remedio Y ya no hay más remedio Que dejarlo Y ya no hay más remedio Y ya no hay más remedio Y dime cómo es de negar que te amo y te venero Que eres tú mi realidad y mi sueño más secreto Amor, te extiendo mi mano, sube la que está mariano Para que te olvides de él, para médico Te amo y que más le calla muy bien No te hagas y convencemos Está acá clara lo bien Ya no tendré ni un centavo Pero soy más hombre que él Yo te conozco de siempre y desde siempre te he adorado Yo te conozco mejor que aquellos que hasta te han pesado Ay amor, dime cómo debo hacer Este deseo que no me deja ni Y qué me da cuando te veo Y dime cómo es de negar que te amo y te voy Que eres tú mi realidad y mi sueño más secreto Y es que cuando el amor se va Yo te como Yo te conozco mejor que más genes